¡Vivan las fiestas en la capital musical de Colombia, Ibagué! Suena la tambora, baila el San Juanero, suena la tambora, baila el San Juanero. Bueno y lo prometido es deuda en las fiestas en Ibagué, pues teníamos un invitado muy especial, el director de Nuestra Semana, Nuestra Tele, Iván Zarate nos había prometido, nos había prometido que ibas a venir a Ibagué y a estar aquí en las cámaras de Cero X3. Sí, yo con Cero X3 siempre acá pendiente en la jugada. Bueno Alejandro, hoy estamos celebrando el Día del Tamal, ¿ya probaste tamalito? Te mando el aliento, todo pesado, sí ya lo probé, como ven la cara estamos un poco en guayabados, pero muy bien. Bueno Alejandro, ¿qué tal va Nuestra Semana en Nuestra Tele? Muy bien, muy bien, ya TV y Novelas, un año felices con Jessica acá y el recibimiento de la gente, pues es lo que demuestra cómo vamos. Un saludo para todos nuestros televidentes de Cero X3. Un saludo muy grande, delicioso, huevón, Alejandro Riaño, Cero X3. Bueno ya estamos con Jessica Cediel, ya está con el... Estaba en Cero X3. Épocas aquellas en Cartagena, pleno reinado. Estaba haciendo fotos para 15 segundos. Estaba haciendo fotos para la revista, una revista, una importante revista. Bueno, ¿cómo te fue esa mañana con el tamal? Muy bien, delicioso, primero me antojé y después me angustié porque es que se comían como ya tres tamales con... Uy no, 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 o sea yo no podría, pero delicioso, la gente supremamente cálida, realmente me sentí muy feliz. ¿Cómo es el director en casa, aquí en su tierra? ¿Sí te atiende muy bien? Un excelente anfitrión, muy lindo, además que estamos en compañía de su familia, él nos muestra los lugares, contamos historias de lo que hacía en su niñez cuando estaba jovencito, cuando estaba chiquito, súper chévere. ¿Y el traje que tienes hoy? Este es medio traje, ¿no? La otra mitad está por allá. Es un vestido que me prestaron aquí muy amablemente, espectacular. Es un poco engorroso porque el material es como duro, rígido, pero es muy lindo, la idea es compartir. Tiene una cola gigante que me la tienen por allá mis compañeras de nuestra semana y pues vamos a disfrutar del desfile y en la carroza con todo el mundo. Saludos a los televidentes de Cero X3. Claro que sí, un saludo con todo el cariño del mundo para mis amigos de Cero X3. ¡Suscríbete al canal!